¿Qué tal amigos de Éxito Radio? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito de Jóvenes al Aire. Un saludo a Sergio García. Ya estamos listos para un nuevo programa. ¿Y qué creen? El día de hoy nos acompaña una experta en administración turística. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Diana Barba Castillo. Hola Sergio, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí al programa. Voy para hablar un poquito de lo que a mí me gusta, lo que me ha enfocado, los eventos. Exacto, es un tema genial que aporta valor a todos nuestros televidentes. Bueno, vamos a comenzar brevemente. Cuéntanos de ti, qué estudiaste, a qué te dedicas. Yo estudié la licenciatura en administración turística y de la hospitalidad en la Ibero Puebla. Soy egresada y bueno, ahorita estoy un poco más de lleno con mis bebés. Felicidades. Gracias. De uno de tres años y la nena de año y medio. Entonces, bueno, eso sí me ocupa bastante tiempo. Pero bueno, no por eso hay que dejar a un lado, este, pues todos los proyectos. Y a mí lo que me gusta, los eventos es en lo que me he enfocado y es de lo que te puedo ahorita dar unos cuantos consejos porque claro que aunque no seas como tal, este, un event planner, pues todos tenemos eventos en nuestras casas y hay que, unos detalles que nos pueden ayudar. Así es amigos, es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy en Jóvenes al Aire. Eventos, el antes, el durante y el después. Así es, son las tres etapas, las tres igual de importantes para poder llevar un evento convencido. ¿Qué tips, qué consejos, qué recomendaciones compartes? Bueno, yo creo que algo muy importante es tener como la confianza al 100% en las personas que nos vayan a ayudar a llevar a cabo este evento. Tienes que tener toda, toda tu confianza para saber que si va a haber un problema lo van a saber llevar, bueno, a resolver. A resolver. A resolver. Si no, por eso la estás invitando a formar parte de este evento. Sí, a formar parte de tu equipo. Entonces, eso es muy importante que todos sepan como el plan, el programa, qué es lo que se va a hacer para que aunque tú te ocupes en otra cosa, sepas que el evento va a marchar. Y algo también muy importante es que tú, aunque estés como, pues digamos que más como en la cabeza que tengas a tu equipo, pero también es muy importante que sepas todo cómo se va a llevar a cabo. ¿Quiénes son los proveedores? ¿El horario? ¿A quiénes incluso están de invitados? O sea, tú tienes que saber manejar todo, porque también si alguna persona está haciendo algo mal, no puedes llegar y tú saber cosas como que no sabes. Sí, decirle, quítate y hablar. Sí, exactamente. O sea, realmente es como tener ese ejemplo de cómo se hacen las cosas, enseñar con el ejemplo, ser tú consciente de todo, cómo está el panorama, para que cualquier cosa tú puedas entrar en cualquier área. Ok. Y es muy importante también el antes, durante y después. O sea, las tres etapas, como te mencionaba, son súper importantes. El antes, bueno, porque de ahí obviamente parte todo. El durante, hay que tener calma, flexibilidad, a veces hay cosas que no salen, como se planearon, pero sí tiene que... En todo evento ocurre. En todo evento, en cualquier lado, no todo va a salir al pie de la letra. Entonces, tener como esa flexibilidad, no preocuparte, no estresarte, porque pues eso obviamente va a hacer que salga peor. Y es tener pues esa improvisación, porque a lo mejor eso va a hacer que salga mejor, que los invitados digan, ay, guau, a lo mejor esto lo pensaba así y a la mera hora, mira, se lo sacaron de la maña, pero lo resolvieron mejor. Muchas veces así están como cosas que eran muy contentos, porque les das un plus que no se esperaba. Y bueno, puede salir de algo que no estaba como en tus manos. Y obviamente también el después, en los eventos es súper importante saber cómo lo sintieron, incluso con los proveedores, tener esa buena relación, ese diálogo, para que obviamente, pues si son buenos, siguen contigo y te apoyen en futuros eventos. Exactamente, es la recomendación. Oye, en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Mis redes sociales, mira, la que más manejo en la que estoy más activa en Instagram, diana.bcastillo, así me encuentran ahí con las historias y todo. Perfecto. Entonces, si buscan a alguien experto en eventos, nuestra invitada del día de hoy, licenciada Diana Barba Castillo. Seguimos con este tema, ¿qué hacer ante los imprevistos? ¿Algún otro consejo que nos quieras compartir? Pues, primero, obviamente, mantener la calma. Como te digo, ya tienes que saber como todo el panorama, porque a lo mejor de una cosa te puedes ir a otra, te apoyas, también conociendo a tu equipo, ¿no? Sabiendo sus fortalezas, las debilidades de cada uno, para saber que a lo mejor alguien de otra área te puede apoyar en ese momento, porque sabes que su fortaleza es el diálogo con la persona, o resolver algo técnico. Realmente tienes que tener esa confianza, un buen equipo de trabajo que te pueda ayudar a salir de estas historias. Así es, porque no solamente hay gente, hay servicio, hay comidas. A ti me comentabas que te llaman la atención más los eventos empresariales. Sí, los eventos empresariales, convenciones, ferias, congresos, pues sí, eso es lo que más me gusta, porque, pues, la verdad los sociales son muy bonitos, pero tienes como otra dinámica. Si tienes a la novia, a la quinceañera que está como un poco nerviosa, es otra dinámica, es otro ambiente. A mí me gusta más como lo empresarial, que ya tienes como más el programa, un poco más serio. Eso es lo que a mí me gusta. Vamos a pasar a las conclusiones. Se ha ido volando este programa de Jóvenes al Aire, la señal de Éxito Radio. ¿Cuáles serían esos final remarks para cerrar con broche de oro? Pues, el equipo de trabajo. Yo creo que eso es muy importante y aparte también hacérselos ver que ellos son valiosos, que ellos también digan, ah, o sea, soy importante en este evento, tienen toda la confianza en mí para que ellos den lo mejor que puedan y que entonces traten a tus invitados como les gustaría ser tratados. Yo creo que realmente el cliente interno, que serían esos colaboradores, es lo más importante para, porque son la cara que dan también, pues, de ti, de tu empresa o tu evento al exterior. Entonces, bueno, ellos son, yo creo que la clave. Sí, porque no solamente Diana, es el equipo de Diana. Sí, son todos. Entonces, tienes que tener la confianza de que no te van a fallar y para ello, pues, es una confianza mutua, es un ganar-ganar en el que todos, pues, están contentos, dan lo mejor de sí y, pues, así es como salen los eventos. Y se disfruta. Sí, y exacto, que lo disfruten, porque también en el servicio, pues, también tú lo tienes que disfrutar, ¿no? Muchos dicen, ah, es que uno trabaja mientras los demás descansan y disfrutan, pero también, también se disfruta. Así es. Sí, porque si nosotros no tomamos acción, ahora la pregunta es, ¿cuándo? Si no lo hacemos aquí en el evento, entonces, ¿dónde? Si no somos cada uno de nosotros. Así es. Entonces, ¿quién es? Redes sociales, recuérdanos. Les recuerdo el Instagram, diana.bcastillo. Perfecto, diana, pues, esperamos tenerte muy pronto. Esta es tu casa en Éxito Radio y las puertas están abiertas. Saludos, ¿a quién le enviamos? Saludos, pues, a tu hermano, un gran amigo también, igual que Sergio, su nena, que ya la quiero conocer. Toda tu familia, tus papás. Claro que sí, mis papás, mi hermana, mis chiquitines. Un saludo también a todos los que nos están oyendo y esperamos más historias de Éxito. Así es, amigos. Muchísimas gracias por su preferencia, nos despedimos y sigan con más de La Señal de Éxito Radio. Próximamente, sorpresas. Muy bien, gracias. Continuamos. Gracias.